La primera fue para La Máquina, la más reciente fue para Las Águilas, pero llegó el momento de que esta rivalidad que cada vez es más grande escriba un nuevo capítulo en una definición por el título. Atrás quedaron rayados y atrás también quedó el Clásico Nacional. Cruz Azul y América se jugaban en el estadio de la Ciudad de los Deportes la final de ida del Clausura 2024. Empezó la final y seis minutos apenas habían pasado cuando Jona y Malagón se equivocaron. Antuna aprovechó y provocó un penalti para Cruz Azul. En redes sociales pedían tarjeta roja para el portero americanista. Chiquimarco aseguró que no era para expulsión y con el penalti era suficiente. Antuna no se puso nervioso y cobró muy bien para el 1 por 0. Ganaba la máquina. Aunque Cruz Azul se veía mejor, poco duró la ventaja, pues Henry hizo esta jugada para ponerse la Quiñones quien empató el partido. Uno a uno y había buen juego en el azul. Después la máquina controló el primer tiempo ante un Ame muy errático. Malagón tuvo que aparecer y por eso no hubo más goles y nos fuimos al descanso con empate. Para el segundo se mantuvo el buen ritmo, pero ahora sí dio la impresión de que el Ame salió mucho mejor que el primero. Apenas había empezado y Mier sacó una con un atajadón y luego Dita, literalmente con las partes nobles, salvó después de un remate de Julián Quiñones. Cruz Azul recuperó el balón, pero no fue peligroso. Y al 66 otra vez Julián estuvo cerca, pero otra vez Dita milagrosamente salvó en la línea. Luego hubo polémica por otra jugada. Pisotón de Rotondi sobre Henry, similar al que le marcaron a Malagón, pero ni el árbitro ni el VAR marcaron lo que se pedía como penalti para el Ame. Los entrenadores hicieron un montón de cambios. La intensidad con la que se había jugado obligó a mover las piezas y ambos prácticamente firmaron el empate, pensando en que el próximo domingo hay otros 90 minutos para definir al campeón. Ojo, son 11 finales en torneos cortos para el América y siguen sin ganar el partido de ida. Ahora, el azul va por la revancha donde perdió las últimas dos finales contra las Águilas. Cracks, ¿quién creen que levantará el título en el Azteca? Esto fue todo por el video del día de hoy, cracks. Muchas gracias por informarse con nosotros y llegar hasta la parte final del video. Recuerden que aquí en la descripción están redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. Gracias por ver el video.